Empecé joseando, andaba en la calle, yo ando leviando y yo vengo del barrio Y eso fue necesario Pa' que hoy en día nos falte la fama y la feria en el bolsillo Los carros nuevos y la baby llamando Y yo sigo ganando No hay que preocuparse, la vuelta se coronó Gracias a mi madre por siempre rezarle a Dios Y a ese falso amigo que la mano me murió Yo le deseo mis bendiciones Y aquí sigo firme, listo en la movida Yo no tengo miedo, respeto y dinero antes que la vida A los doce años yo empecé rolando Yo vengo del barrio, me hice millonario Ahora monto un alambo y no soy un malandro Condicione de años, me metí de lleno El trabajo en el...